Un saludo muy cordial para todos. En la tarde de hoy vamos a elaborar una linta areta en strass y vamos a recamarla con cristales de murano y mostacillas. Las aretas están muy de moda, nosotros tenemos diversa cantidad de materiales los que podemos emplear para hacer diferentes modelos de aretes. Entonces este modelo es muy bonito, todavía no lo he terminado porque vamos a ver a la final la terminación. Lo que les voy a empezar a enseñar más que todo es hacer la parte del centro, cómo se pega la strass alrededor de nuestra piedra de pegar que va en el centro. Para elaborar esta linta areta entonces vamos a tener un pedacito de paño lense, una piedra de pegar, ya la he pegado acá en el centro con un poquito de silicón. Me adelanté para que esté pegadita ya para poder empezar a trabajar. Vamos a decorarla al final con una borla y nuestra base topo. Necesitaremos también cristales de murano número 4 y strass número 3 y strass número 4. Primero que todo, pues bueno, ya tenemos la piedrita en el centro, ahora vamos a ponerle un poquito de pega alrededor. Con cuidado de no ir a manchar mucho la piedra del centro. Si, la vamos a ir organizando. Ahora vamos a ponerle el strass número 3. Lo vamos a ir poniendo acá alrededor de... El tije que tenemos en el centro, la piedra, perdón, que tenemos en el centro. Y lo vamos a ir acomodando. Si quieren se pueden ayudar de una palita. En este caso yo tengo este palito que me ayuda a cuadrar las piedritas y para no untarme mucho de pega. Entonces acá, juntamos bien. Con una tijerita o algo pueden cortar. No hay problema de cortar con la tijera porque el strass no es muy duro para cortar. Aquí ya tenemos la primera parte, ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte es igual, colocamos otro poquito de pega. Pueden trabajar con silicón líquido. Bueno, yo prefiero el silicón porque a medida que va pegando se va dejando trabajar. Otras pegas, por ejemplo, tardan mucho tiempo, entonces la figura se va desordenando mientras se pega. En cambio, con el silicón ustedes pueden ir acomodando y pegando de una vez mientras se va secando. Pero ya es el gusto de cada quien con la pega que quieran trabajar. Lo más importante es que ustedes sepan, ubicar las piedras y así ir armando el accesorio con cada uno de los pasos a seguir. Entonces, aquí ajusto bien las piedritas. Que esto me quede bien recamadito. Que nos quede bien ajustadita y bien pegaditas. Entonces, acá ya cortamos lo que nos sobra. Si ajustamos y acomodamos bien, no nos van a quedar disparejas las aretas porque van a llevar siempre la misma cantidad. Entonces, aquí ajustamos, tratamos de que la pega se organice bien. Perdón, de que las piedras se organicen bien encima de la telita con la pega. ¿Sí? Ya mientras se va pegando, ustedes la van ajustando y la van acomodando. Ya tiene que quedar así. Bien organizadito y que no se vean desajustados las piedras del estraz. Ya hemos puesto las pequeñitas. Ahora vamos a poner las más grandecitas, que son las número 4. Como yo ya había adelantado esta, entonces corté exactamente lo que me voy a gastar en la segunda areta. Pongo buena peguita y voy acomodando el estraz alrededor también de las que ya tenía. Lo voy juntando y le voy dando forma de que me quede bien organizadito en la tela. Lo van acomodando que les quede bien bonito lo más ajustadito posible para que no se vean mucho los espacios en el estraz. Ahí, lo vamos a ir pegando un poquito. Mientras lo ajustamos, que se vaya secando un poquito para poder empezar a hacer el recamado. Mientras esto se va pegando, vamos a recortarlo por un ladito. Con cuidado. Vamos a recortar esta parte. Todavía la pega está muy fresca, entonces queda un poquito difícil trabajar así. Pero ustedes lo van a dejar secar bien en la casa para que lo puedan trabajar mejor. Lo dejan unos 2-3 minuticos y ahí ya se les pega bien. Como pueden entender, yo por el tiempo no tengo mucho, no lo puedo dejar secando mucho tiempo, entonces tengo que tratar de trabajar encima de él para que ustedes vean el procedimiento. Bueno, lo que voy a hacer es enhebrar una aguja con hilo. Mientras tanto, voy a ir enhebrando la aguja para mostrarles cómo se recama. Hacemos un nudito en la parte de abajo del hilo, hacemos un nudito. Le damos 2-3 vueltecitas, que quede el nudito grueso, cortamos la puntita. ¿Qué voy a hacer? Con cuidado, para que no se me despegue esta parte de abajo. Pulo bien esta parte, la pulo bien, que me quede bien recortadito. Voy a poner la aguja en la base. La saco bien, que me quede el nudito por acá tapadito. Vamos a poner los cristales. Vamos a recamarlo solo con cristal. Vamos a poner 3 cristales. Paso el hilo del otro lado. Subo por el último cristal, perdón. Subo por el último cristal. Continúo con 2 cristales. Paso el hilo del otro lado. Subo por el segundo cristal, por el último. Voy apretando bien hacia arriba para que quede bien bonito, que se vean bien bonitos los cristales. Ustedes pueden poner también una mostacillita en el medio. Yo este lo estoy haciendo con cristales para que puedan ver que con los materiales pueden trabajar de diferentes maneras. Igual el modelo. Igual las técnicas son lo mismo, lo único que cambia un poquito es el modelo o la forma que ustedes le den a lo que estén elaborando. Mira como se ve bonito, se va viendo muy bonito con los muranitos alrededor. Podemos hacer una media luna. Yo estoy tejiendo acá con cuidado porque todavía está muy fresco y no quiero que se me vayan a despegar las piedras. Pero para mostrarles a ustedes cómo se puede tejer alrededor. Y así van a ir adornando el accesorio. Paso el hilo del otro lado. Me subo por el último. Y así sucesivamente van a ir haciendo todo el recamado. Así, no todos los cristales. Bueno, voy a hacer la última parte para que ustedes más o menos ya tengan la idea de cómo lo van a trabajar. La otra areta la hice con mostacillitas. Entonces, en vez de poner dos muranos, puse una mostacilla y un murano. Ya ustedes van siguiendo la secuencia de cómo la quieren recamar. Bueno, entonces este ya lo vamos a dejar así. Ya ustedes ya saben el procedimiento. Lo pueden hacer hasta media luna. Y aquí rematan. Hacen un nudito. Y le ponen ya el topo y la base que desean ponerle. Ahora vamos a seguir con este. Vamos a terminarlo acá. Ya había hecho la media luna. ¿Sí? Aquí la voy a dejar. Entonces me voy a regresar por la mostacilla. Recuerden que este lo hice con murano. Para que ustedes vean cómo se pone con murano. Y aquí lo hice con mostacillitas. Entonces ya ustedes eligen con cuál de los dos recamados le quieren hacer. Ponemos, nos devolvemos por la mostacilla. Vamos a terminar de rematar este. Nos devolvemos por la mostacilla y por el murano. Lo mismo hacen si están trabajando con el murano. Se devuelven por los dos muranos. Hacia atrás. Con cuidado van pasando la tela de la base. Que no se les vaya a dañar el tejido. Alan bien. Volvemos a subir por el murano que sigue. Lo importante es que ustedes tejan bien en la parte de atrás. Para que no se vea mucha costura. Para que la costura no se vea mal rematada. Acá bajamos. Y voy a pasar el hilo del otro lado por acá por la base. Y voy a pasar el hilo del otro lado por acá por la base. Y ya podemos cortar. Aquí no hay necesidad de hacer nudo porque ya me devolví mucho. Ya me devolví mucho por los cristales. Entonces ya no tenemos que hacer nudos. Más nudos para que no se vea mal terminada el areto. Entonces acá lo que vamos a hacer es un entorchadito. Vamos a entorchar una piedrita. Para que ustedes vean cómo pueden ir decorando también la terminación. Le pueden poner una piedrita en el centro, dos muranitos, para que la adornen el entorche. Hacemos un entorche acá. Cortamos el alambre que nos va a hacer el otro entorche. Cortamos acá. Le damos vuelta completa la pinza para poder... Que nos quede bien entorchadita esta parte. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a abrir un poquito esta parte para poderme fijar acá de la tela y pasarlo con cuidado de no ir a dañar. Le vamos a hacer un huequito con el mismo alambre para podernos subir por la base. Con cuidado de no ir... Si se despega un poquito, ya después le ponemos un poquito de pega. ¿Sí? Aquí organizamos el entorche. O sea, todo es creatividad. Ya ustedes miran cómo le van poniendo, cómo van organizando las basecitas. Aquí nos toca pegar ahorita un poquito. ¿Sí? La idea es que podamos poner la base del topo y así poder ir recamando. Y ahorita los acomodo la parte ahí que se despegó para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Y en la parte de abajo muy sencillo podemos poner la borlita. Estas son formas de hacer aretas que ustedes pueden hacer desde sus casas de una forma muy práctica. Acá medimos más o menos la mitad y me meto en la parte de abajo. Cierro bien la argollita. ¿Sí? Como pueden ver. Y ya aquí como se me despegó un poquito entonces ya le ponemos un poquito de pega aquí. Aquí ya podemos poner un poquito de pega para terminar de de rematar la aretica un poquitico un poquitico cuadramos las piedritas y como pueden ver ya lo podemos dejar tranquilito y ahí quedó nuestro lindo arete hecho con estraz y recamado en muranos y mostacillas. Les recuerdo que nos encontramos en el segundo piso del centro comercial Los Pioneros en el local 201 y en el local 229 todos estos accesorios y los materiales los pueden conseguir en nuestra tienda. Visítenos para tener el gusto de atendernos. Muchas gracias.